En Noticias del Mundo, este domingo una nueva caravana de casi mil hondureños inició una nueva travesía en pie a Guatemala para alcanzar la frontera con México en su intento de llegar a Estados Unidos. Esto tratando de imitar a sus paisanos quienes ya se encuentran en nuestro país. De acuerdo con la policía guatemalteca, hombres, mujeres y niños con pocas pertenencias caminan a un costado de la carretera. Escenas de automovilistas tocan bocinas y gritan mensajes de ánimo a los integrantes de la nueva marcha. La primera caravana inició su caminata el 13 de octubre desde San Pedro Sula al norte de Honduras y la mayoría ya ingresó a territorio mexicano con el objetivo de alcanzar la frontera con Estados Unidos.